Y producto de las fuertes lluvias de las últimas horas, esta mañana hubo un nuevo deslizamiento en la autopista Medellín-Bogotá, lo que generó una alta congestión vehicular en el sector Curva de Rodas. Mientras la retroexcavadora hacía su trabajo, los conductores aguardaban su turno de avanzar. ¿Desde qué hora está en este camino? Pues hace por ahí media hora. ¿Y hacia dónde se dirigió? Para Copacabana. De vez en cuando, sí. En esta vía siempre hay mucho derrumbito y mucha cosa. A este deslizamiento se suma el ocurrido ayer unos metros más abajo, el cual afectó un vehículo que pasaba por la zona. Sí, ayer, desde ayer. Ayer me tocó, me iba para el trabajo. Según Devimet, estos eventos, además de las lluvias, estarían asociados a la ocupación inadecuada de un cauce, por lo que indican que es necesaria la intervención urgente por parte de la alcaldía de Copacabana.